Y le he trasladado formalmente la posición del Partido Socialista en relación a la investidura, una posición que está fijada en resolución, en el acuerdo del Comité Federal del domingo, en la que en primera convocatoria el Grupo Socialista dirá no y en una segunda convocatoria se ha centrado. Yo lo que le he trasladado al jefe del Estado es que el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista se va a abstener y eso es lo que va a ocurrir.